Bueno, aquí continuamos y la mejor hora llegó de San Nicol. A celebrar bien, por ahí está sirviendo ese pollito deliciosa, doña Normita, veanlo. ¿No va a pasar la receta, doña Normita? Sí, lo voy a pasar la receta. Lleva ejutitos y zanahoria. Y whisky también. Ah, también whisky. Papá, yo no le puse porque yo sé que usted no puede comer. Sí, sí. Sí, sí. Pero coquitos se le puede poner a la próxima. Mejor no. Mejor no. Mejor Edito. Bye. Por ahí está. Vaya Nicole. Vaya Nicole. Yo. Sí, sí. También siento, pero no me siento bien. Mirnita, que se ha quedado lejos ahora. ¿Qué le pasa a Mirnita? Estaba peinándose. Ah, vaya. Hace larta que se encía. Ah, bueno. ¿Qué le quiere decir a su hermanita en su cumpleaños? Felicidades, que ella se está haciendo viejita. Ah, eso sí. Ah, no. Son bromas. Todavía es una niña. Bueno, todavía. Lo será toda la vida. Toda la vida, claro. Ya voy a decir igual que la de Elin. Ya tampoco. Y por allá la van a alcanzar. Ya para los 13. Después le van a faltar 5. Ya. Ya. Y el tiempo pasa rápido. Rapidísimo. Rapidísimo. Porque ya sí, así ya falta mucho. Bueno, tenía 15. Sí. Y ya. Y ya. Con 18 encima. Claro que sí. Y los gatitos quieren. Ay, mi bebé. Estábamos pensando. Ahí te lo tope. Pensando hacerles como un suétercito cada uno. Ah, de verdad. Pero mi papi me dijo que bueno, estén más grandes. Porque si no, va a ser una mala inversión porque lo van a dejar rápido. Sí, es cierto. Así que estamos esperando que crezcan más y le vamos a mandar a hacer un suétercito. Ah, está bien. Buena idea. Sí. Y es chulo. Es que tenemos una foto que está un gatito con un suétercito. ¿Y quién puede confeccionarle por aquí? El, el, por el traje. Ajá. Mi tía, va mi tía, va a hacer. Sí. De verdad. O si no, hay una costurera ya. Ah, sí. Ah, sí. ¿Le arreglalo así? Sí, sí. También. Ah, vale. La comida ya está. Yo estaba esperando a la señorita Carito. Yo estoy, a Joana fue a mi hermano. Por aquí están llegando los invitados. Bienvenida, señorita Joana. Gracias. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Ya lista para contarle a la cumpleañera? Sí. Después de que comamos, le vamos a cansar a la hora de partir el pastel. No. ¿Le parece? ¿Qué tal la comida, señorita? Bien rica. Está rica. Bueno, aquí yo tenía el col número 2. Está rica, bien rica. Delicioso. Muy bien. ¿Qué tal? No vamos a verlo yo. Todo está bien. ¿Y está el limón? Mami. Es que la comida está para chuparse los dedos, dice Carito. Y las manos completas también, ¿verdad, Carito? Cabal. Con estilo. Sí. ¿Y a usted qué pato le gusta el foy? Ah, la piernita, por eso. ¿Pierna? Buen provecho. Que disfruten. Gracias. Ya casi, ya casi llega el suyo. ¿Y su hermanita va a venir? No, ella no es que está cuidando a un niño. ¿No va a poder venir? Bueno, pero aquí está su representante. Nuestra artista invitada. Siempre canta. Sí. Sí. Ah, qué bien. Y señorita Nicole número uno, ya nos va a acompañar. Sí, sí. Ah, vaya. Está bien. Pero bien. ¿Vean cómo atrapan ratitas? De verdad. Sí, me la queman. De los hermanos se la llevaron. ¿En serio? ¿No las matan? ¿O sí las matan? Sí, sí, juegan con ellos el primer día y las coman. De los hermanos se la llevaron a él. Ah, de verdad. De cumpleaños. Un regalo de cumpleaños de bien. Qué feliz. Qué chulo. Sí. ¿Y quién de los dos atrapas, los dos? Los dos atrapas. Los dos. Guau. Él es el primero. Mmm. Bien valientes. El plato de la cumpleañera. Sí. Bueno, provechito. Falta el de su mamá y ya vamos a estar completos. A ver. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Después. Sí. Bye. Primero me sirvo la invitada y después a la regla. Ah, bueno. Bueno, por aquí les tenemos el cuento de la comida porque ya se acabó. ¿Cómo estaba la comida? ¿Cómo estaba la comida? Riquísima, agarré doble. Ah, bueno. Tan rica como para repetirse. Sí. Ya. Así es que. Aplausos para la cumpleañera que se repitió. Ah. Se la merecía, ya que es en honor a ella. Sí. Así es que. Es alegre que haya disfrutado de su comidita. Yo la disfruté también muchísimo. Estaba riquísima. ¿Quién la disfrutaron? Yo. Yo. Bueno. Hasta yo, mira que están acá con todo y sí. De la emoción. De la emoción. Bueno, a la hora de partir el pastel ha llegado. Así es que es la cumpleañera. Saliste, por ahí están afilando el cuchillo ya para partirlo. Bye. ¿Vamos a cantarle la cumpleañera, les parece? Bye. Todas por aquí. Sí se puede. ¿Qué te empieza a grabar? Ahorita. ¿Fósforo? Sin más le ponían 81, Nicole. Cabal. Le bajamos. Qué bonito el número. Ahí está. Dame el 8. Feliz 18. A mí el 1. Vamos a cantarle a la cumpleañera, al 1, 2, 3. Aquí está nuestra artista invitada. Así es que vamos a cantarle feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ahora sí, ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Aunque sea un pedazote. Pero queremos pastel. Y coca, también. Y coca, también. Bueno, coca-cola. Y gaseosa, también. Así es que aplauso. Bueno, va a partir el pastel. Va a apagar las velas y después le aplaudimos. 1, 2, 3, ya. No lo va a hacer. No quiere. Aplausos para la cumpleañera. Es que como solo uno, el 1 se apagó. A disfrutar del pacarito que se pase para el otro lado, para que se vea, porque si no, no va a salir. Ahí está con su hijita. Mira, felicidades y córdeles. Sí, ahí está. Ahora le puede quitar el número, si gusta. ¿Hace la rueda? La mordida, dicen. Dicen, vea, no sé. Sí, que lo muerga. Mordida, 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 mordida. No, 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 no. Va, va, se acuerda, se pasa. Bueno, con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más, dándole las gracias a nuestra amiga Isabelita de Francia y a nuestro amigo Angelito de Canadá. Saludos, bendiciones para todos. Se ha disfrutado el pastel, se ha dicho. Hasta pronto. Un poquito más para allá, para que se hagan todos ahorita, para despedir el video. No, no, para que se acerquen todos. Hasta pronto. Bendiciones. Bye.